En una ocasión, el bendito se alojaba en Sabatí, en el bosque de Jeta, en el monasterio de Anatapíndica. Allí se dirigió a los monjes, monjes. «Sí, señor», respondieron los monjes al bendito. El bendito dijo, «Estos cinco son obstáculos, obstáculos que abruman la conciencia y debilitan el discernimiento». ¿Cuáles cinco? El deseo sensual es un obstáculo, un obstáculo que abruma la conciencia y debilita el discernimiento. Malos deseos. Pereza y somnolencia. Inquietud y ansiedad. La incertidumbre es un obstáculo, un obstáculo que abruma la conciencia y debilita el discernimiento. Estas son las cinco obstáculos, obstáculos que abruman la conciencia y debilitan el discernimiento. Y cuando un monje no abandona estos cinco obstáculos, obstáculos que superan la conciencia y debilitan el discernimiento, cuando no tiene fuerza si es débil en el discernimiento, para que pueda comprender lo que es para su propio beneficio, para entender lo que es para el beneficio de los demás, para entender lo que es para el beneficio de los dos, para realizar un estado humano superior, una distinción verdaderamente noble en el conocimiento y la visión, eso es imposible. Supongamos que había un río que fluía desde las montañas, yendo lejos, su corriente veloz, cargando todo con él, y un hombre abría canales que se alejaban de él en ambos lados, de modo que la corriente en medio de la el río se dispersaría, difundiría y disiparía, no iría lejos, su corriente no sería rápida y no lo llevaría todo con él. Del mismo modo, cuando un monje no ha abandonado estos cinco obstáculos, obstáculos que abruman la conciencia y debilitan el discernimiento, cuando no tiene fuerza y es débil en el discernimiento para que pueda entender lo que es para su propio beneficio, para entender lo que es para el beneficio de los demás, para entender lo que es para el beneficio de ambos, para darse cuenta a un estado humano superior, una distinción verdaderamente noble en conocimiento y visión, eso es imposible. Ahora, cuando un monje ha abandonado estos cinco obstáculos, obstáculos que abruman la conciencia y debilitan el discernimiento, cuando es fuerte en el discernimiento, para que entienda lo que es para su propio beneficio, para entender lo que es para el beneficio de los demás, para entender lo que es para el beneficio de ambos, realizar un estado humano superior, una distinción verdaderamente noble en el conocimiento y la visión, eso es posible. Supongamos que había un río que fluía desde las montañas, yendo lejos, su corriente veloz, llevando todo con él, y un hombre cerraría los canales que se alejaban de él en ambos lados, de modo que la corriente en medio del río no se desparramó, ni se dispersó ni se disipó, sino que iría lejos, su corriente será rápida y lo llevará todo consigo. De la misma manera, cuando un monje ha abandonado estos cinco obstáculos, obstáculos que abruman la conciencia y debilitan el discernimiento, cuando está fuerte en el discernimiento, para que él entienda lo que es para su propio beneficio, para entender lo que es para el beneficio de los demás, para entender lo que es para el beneficio de ambos, para realizar un estado humano superior, una distinción verdaderamente noble en el conocimiento y la visión, eso es posible.